El Estepona Fútbol Base jugó siete partidos de Liga Provincial y consiguió cuatro victorias, además de un empate y dos derrotas. El equipo juvenil de segunda ganó a domicilio 2-3 en el campo de la Peña Los Compadres y el infantil de cuarta también ganó 1-7 en Marbella. Las otras tres victorias se sumaron en tercera Benjamín y los dos equipos de tercera Prebenjamín. Las derrotas se sufrieron en categoría Alevín y Bebé. El club deportivo esteponense ganó dos partidos, 0-6 el equipo de tercera Levín en el campo de las chapas y 0-4 el tercera Prebenjamín contra la Unión Manilva. Las derrotas se registraron en las categorías de cuarta infantil y cuarta andaluza Benjamín. Por su parte el ciudad de Estepona ha informado que para el sábado 26 de mayo hay una convocatoria de captación de jugadoras para el equipo femenino. Esta cita será de 12 del mediodía a 2 de la tarde en el campo San Fernando. Recordemos que el equipo infantil femenino consiguió la tercera plaza del campeonato de liga en su primera participación en esta competición.